Yo, 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 yo Yo vivo por mandalena, pero muero por Susana Yo miro la luna llena, estigues cada mañana Amor mío yo te siento, porque el micro va lleno Lleno, lleno, lleno va mandalena Porque vivo por mandalena, pero muero por Susana Susana, Susana, sustenan tus errores Porque el sol ya está cayendo, pero el dólar viene subiendo ¡Dándole a chingas solteras con las manos de arriba! ¡Cuántas chingas solteras esta noche, por Dios! Ya no soy un rengoso, pero por dentro soy gaspitero Trabajo con mucho esmero, soy el mente de la llave ingresa Ingresa, ingresa, siete veces de ingresa Yo llevo la llave ingresa, y conmigo yo me caso Caso, caca, caso ¿Acaso te he hecho daño? ¿Para que seas así conmigo? No me trate de esa manera Negra, negrita Negra, negrita Negra, negrita Negra, negrita A ver, vamos a ver si tienen pantalones ustedes Al negro ponce, ¿ok? Vamos a ver, bien fuerte Negro, negrito A ver, a ver, a ver Al gato me apuesto que al gato no le dicen Anthony, al gato no le dicen Al gato lo respeta 100% Al gato la gente lo respeta A ver, al gato nadie Al gato, a ver, digámosle al gato A ver Claro que sí Anthony Un gato, un gatito ¡Gato para ser tu padre! ¿Ya ves? Oye, aguanta Oye, hasta los músicos, caramba Parece que les hubiera quitado a una mujer Aguanta Miren, el tecladista Es el hombre más tranquilo de la tierra ¿Saben por qué es tranquilo? Porque nació como un premio En el paladar O sea, el yaja, yaja Acá le decimos Le decimos yaja Un saludo, por favor Es tímido Pero vamos a ver el cariño Como me ha dado el cariño mío ¿Ok? Yaja, yajita O yaja, yaja, yaja ¿Ok? Yaja, yaja, yaja Yaja, yaja Yaja, de un champón Yaja, de un champón Así lo han dicho, ¿ah? Yo no sé qué decir, ¿ah? Al ruso Acá está el ruso Al ruso Este es mi primer Mi primer polvo caleta A él no le dice porque él es el guapo Ah, él es el papacito No, no le dice No, no le dice a él A ver, vamos a ver Vamos a ver si te quiere o no Ruso Ruso Oye, los padres de rusos, te amo Maricones de mi Y ahora sí Vamos chocando Con esta canción que dicen Negra, negrita En el coche de tu madre En el coche de tu padre ¡Nos vemos! ¡Santa, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Sandra! ¡Dios lo prometí!